Más información www.mesmerism.com Hice un coimado con él y se estaba guiando de prestamina. Y me ha matado a un comerciante también. Y me ha matado a un comerciante también y me ha quedado a un comerciante también. ¿De cuál comerciante? De un comerciante que mataron hace como dos años, no sé. Era más cacos calientes que nosotros. ¿Están acusando de ir de bala a una persona que tiene que decirnos? ¿Eh? Eso lo estaba acusando, pero que sea un cacos calientes. Ese es más cacos calientes que nosotros, veis. Pero ¿dónde lo hirieron? ¿Por qué lo hirieron? A lo mejor ya veis, yo busco una pistola para matarnos a nosotros. ¿Ustedes tienen problemas materialmente? Sí, porque ellos me iban tirándole punta a uno y diciéndole vaina. Y me deja la pistola. ¿Y dónde pasó eso? En la colina, allá en la guayta. Mira, te están acusando de ir.